El lunes comenzará a operar el plan contra delitos violentos que impulsó el gobierno. La medida busca frenar la delincuencia en más de 10 comunas, las más críticas del país, utilizando el uso de tecnología y estrategias policiales focalizadas en plena pandemia del coronavirus. Felipe Caro nos va a contar más. Imágenes impactantes que dejan al descubierto la delincuencia a plena luz del día. Poco y nada les importó a estos sujetos la vida de las personas que se encontraban afuera de este local comercial durante la tarde de este martes. Momentos antes habían cometido un robo con intimidación, modalidad encerrona y luego escaparon de carabineros. Un auto se te pone por delante, el otro se apega a ti, se bajan tres tipos armados por todos lados, pidiendo rápidamente que te entreguen las llaves. Segunda, asalto a mano armada de este tipo. Situación que además se puso en riesgo la vida de estos transeúntes, que muy probablemente no la cuentan dos veces. Se vieron enfrentados a este vehículo a gran velocidad con los delincuentes en el interior. La gente no puede salir con sus celulares a comprar directamente, tiene que andar con la plata justa en sus bolsillos por si les roban. Sobre todo asaltan a las mujeres solas, no se puede andar en la tarde. Hechos de que el gobierno busca frenar con el plan contra delitos violentos que comenzará a operar este lunes. La medida busca aumentar los servicios policiales focalizados en las comunas más críticas y así tratar de frenar el robo con intimidación, que ha sido más recurrente durante el último mes. La instalación de cámaras de seguridad, pórticos que alerten hechos delictivos y un trabajo mancomunado entre carabineros en la PDI y las fiscalías son parte de los anuncios. A pesar de que hemos tenido apoyo de la PDI y se ha visto una mayor presencia policial, sigue siendo insuficiente para que de alguna manera podemos dar término y tratar de capturar a todas estas bandas que están azotando a nuestra comunidad. Hay un delito, que es el robo con intimidación y el robo con violencia, que han ido en aumento. Es por eso que se están tomando desde la Subsecretaría de Prevención del Delito distintas medias. Primero, se le va a entregar al municipio 31 cámaras de televigilancia. Se acaban de instalar dos pórticos, lectores de patente con cámaras. Plan que también involucra comunas del norte del país en términos de seguridad y orden público. En Antofagasta continúan los incidentes en plena pandemia del coronavirus. Enfrentamientos entre fuerzas especiales de carabineros y manifestantes que han dejado civiles y funcionarios policiales lesionados. La variación de los actos delictuales en nuestra comuna es superior al año pasado. Esto tiene una relación también con el Comité del Estallido Social. Por eso yo celebro esta iniciativa de cómo se están revisando hoy día los focos delictuales. Es la mejor forma, la más eficiente, la más idónea para poder atacar los actos de delincuencia. Los delitos están siendo más violentos. Tal vez justamente es porque los delincuentes tienen hoy día menos oportunidades. Hay menos centros comerciales abiertos, hay menos gente en la calle. Y efectivamente están ellos, entre comillas, aprovechando su oportunidad y haciendo esos asaltos mucho más violentos. Delincuencia que preocupa a las autoridades en medio de la pandemia del coronavirus. Pese a que el tránsito de personas ha disminuido en las calles, algo que no ha sido impedimento para los delincuentes.